Hola presilineros, bienvenidos a un nuevo video, en el tutorial de hoy haremos uno de mis personajes favoritos porque es de terror y ya saben que a mí me encantan los personajes terroríficos, así que haremos a la niña de la película El Aro. Espero que les guste mucho este tutorial y disfruten estos personajes tanto como yo. Recuerden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de mis videos y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subo un video nuevo. Ahora sí, empecemos con este tutorial. Primero vamos a tomar un poco de plastilina en color blanco y la vamos a mezclar con un poquito de color gris. Y vamos a empezar a hacer una forma cilíndrica como esta para crearle su vestido. Y bueno, le vamos a sacar las extremidades en la parte de arriba y después le vamos a hacer como un pequeño hueco en la parte de abajo de esta manera. Para crearle la parte de abajo de su vestido, obviamente. Y aquí le vamos a marcar donde es la cintura. Algo más o menos así como lo que estoy haciendo yo. Y poco a poco le vamos a ir dándole la forma a este vestido. Les debe quedar algo más o menos como esto. No se preocupen si no les queda perfecto. Ya saben que pueden ir practicando. Y ahora le vamos a marcar con ayuda de algún palillo o cualquier herramienta que ustedes tengan. Le vamos a marcar las líneas del vestido. De esta manera. Yo se las estoy marcando así. Pero también después se las vamos a difuminar para que no se vean así tan tan marcadas. Como se ven en este momento. Debe de tener algo así como esto que tengo yo aquí. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle la parte de los pies. Vamos a hacer una tirita en plastilina. Y en la parte de abajo le vamos a sacar el piecito de esta manera. Dándole la forma. Y presionándolo justo así. Más o menos deben de tener un pie como este. Y con ayuda de unas tijeritas yo voy a recortar lo que van a ser sus dedos. Como van a quedar así muy cuadradones. Les vamos a ir dando la forma redondeada. Para que tengan el pie de esta manera. Y vamos a hacer otro igualito. Para el otro pie. Y ahora sí lo vamos a colocar con ayuda de un palillo que lo atraviese completamente. Y se lo vamos a colocar en la parte de abajo del vestido. Hacemos lo mismo con el otro. Y lo introducimos. Vamos a dejar que sobresalga el palillo de la parte de abajo. Para después anclarlo sobre una base de plastilina. Para hacer los brazos vamos a hacer prácticamente lo mismo que con el pie. Vamos a aplastar la puntita de esta tira. Porque esta va a ser su mano. Entonces ahora vamos a recortarle los deditos. Al igual que lo hicimos con los pies. Y también le vamos a empezar a redondear los dedos. Ahora le vamos a agregar el dedo pulgar. Y de esta manera ya tienen un brazo terminado. Vamos a repetir el procedimiento para crearle el otro brazo igual. Recortamos los deditos. Redondeamos la puntita. Y después le agregamos el dedo pulgar. Que obviamente tiene que ir del lado contrario. Ya que tengamos nuestros dos bracitos. Vamos a hacer la manga del vestido. Hacemos otro cilindro como este. Le vamos a abrir un poquito la punta. Para colocarle el bracito. Justo así. Lo acomodamos muy bien. Y vamos a agregarle unas tiritas en esta parte. Para que se vea el vestido así como que está roto o rasgado. Rasgado más bien. Que está así rasgado. Entonces le vamos a agregar varios piquitos. O así trocitos de plastilina. De esta manera. Ya que los hayan agregado. Los difuminamos bien. Para que se vea que es uniforme. Y repetimos el procedimiento. Para crearle la otra manga. Del vestido. Le ponemos el bracito. Y le agregamos los trocitos de plastilina. En la punta. De la manga del vestido. Y después los difuminamos. Para tener los dos brazos. Ahora solamente se los vamos a colocar. Si ustedes gustan. O lo quieren hacer. Que tenga una posición en específico. Le pueden poner alambre en los brazos. O le pueden poner algún palillo. Para que lo sostenga. Ahora vamos a tomar plastilina en color gris. Yo voy a utilizar dos tonos de gris. Un tono gris oscuro. Y un gris más clarito. Y vamos a empezar a embarrar el vestido. Para darle el efecto de suciedad. Y lo vamos a embarrar así. No se preocupen. Esto no tiene que ser cuidadoso. Ni nada. Al contrario. Así que se vea descuidado. Y ahora le vamos a poner el color. Que es el gris más clarito. Que les había mencionado. Y vamos a hacer lo mismo. En todo el vestido. También por la parte de atrás. Hasta cubrir todo el vestidito. Ahora vamos a agregarle un palillo. Para colocarle la cabeza. Yo aquí estoy colocando una bolita. De plastilina reciclada. Pero es mejor que le pongan plastilina negra. Ahora solamente vamos a hacer muchas. Muchas tiras en color negro. Para hacerle el cabello. Así que tengan paciencia. Y hagan muchas. Muchas tiritas. Como pueden ver. Yo aquí ya tengo muchas tiritas. Y le voy a quitar la cabeza. Porque la voy a forrar de color negro. Pero ustedes desde un principio. Pueden agregarle una bolita. O un óvalo negro. Ya que hayamos forrado bien. El óvalito este. Ya se lo vamos a poner aquí. Que va a ser su cabeza. Y ahora si vamos a empezar. A colocarle todas las tiras. Que hayamos hecho. De esta manera. Traten de que la parte de abajo. Les queden parejitas. Y así vamos a hacer con cada una de estas tiras. Repitiendo el procedimiento. Colocándolas una a una. Y por la parte de atrás. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Colocándole todas las tiritas. Que nos sobren. Y si nos faltan tiritas. Pues hagan más. Y en un ladito. También le vamos a poner unas tiras. Pero que estén un poquito más pequeñas. De esta manera. Ya que hayamos cubierto toda la cabeza. Les debe de quedar algo como esto. Y lo único que vamos a hacer. Es introducir los palillos. Que le sobresalían en la parte de abajo. Para colocarlos en una base. De plastilina. Y así quedó terminada la niña del aro. A mí me gustó como quedó el resultado. Tanto que creo que la haré con porcelana fría. Para que me dure mucho más tiempo. Y si quieres seguir viendo más tutoriales. De personajes de terror. Házmelo saber en los comentarios. Y cuéntame cuál es tu película de terror favorita. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Brenda. Y nos vemos en un próximo video. Bye.